Muy buenas, apasionados y apasionados de la guitarra, soy Carlos Vázquez de la guitarra española y en el vídeo de hoy vamos a hacer lo que viene llamándose un unboxing o para que nos entendamos mejor es sacar de la caja una guitarra, que es lo que voy a hacer y te voy a enseñar esta guitarra Valencia el modelo VC264T. Nos ponemos al vídeo y vamos a hacer una review, la voy a probar a ver qué tal. Ya de momento la fundita esta de plástico con su nombre da una muy buena apariencia la verdad. Un poquito a poco, de momento ya un clavijero chulísimo. Clavijas negras, es dorado y la cabeza es muy muy bonita. Acabado brillo, una de las características de esta guitarra es que tanto el hueso de hacia arriba como el del puente vienen en negro, son de plástico pero vienen en negro. Vamos a seguir desenfundando la guitarra, que bueno pues tiene un aspecto bastante chulo. Y al igual que la funda viene personalizado con la V de la marca Valencia de la guitarra, lo que te decía la llave que trae es para ajustar. Aquí está, hay un agujerito donde se mete la llave y ese agujerito sirve, además de que le da consistencia para que no ceda, sirve para ajustar la altura de las cuerdas y el mástil pues traerlo hacia... O sea, apretarlo para que las cuerdas se peguen más, en este caso aquí vienen estos primeros trastes, viendo que vienen bastante bien. Sin embargo, es que a partir del traste 9, pues ya está un poquito despegada. Para hacer una guitarra económica es bastante normal, la ya digo despegada un milímetro, o sea, no es una cosa exagerada, incluso alguna guitarra que por aquí se puede meter perfectamente la mano, por ahí está bastante bien. Ahí en la cabeza del clavijero se ve la V de Valencia. Pues nada, esperarse un momentillo que voy a pegarle un afinado a esto. Muy bien, pues ya le he pegado un afinadito a la guitarra. Te digo, la tapa es de Abeto Sitka, aros y el fondo es de Nato Diapasón y el puente Caoba Ebonizada. Como te decía, el puente, tanto aquí arriba como el de abajo, vienen en negro, que es un detalle, bueno, es simpático, ¿vale? También traen los puntitos aquí, las guías en el diapasón, para ayudarnos a ir más rápido a los trastes, ¿vale? El sonido de esta guitarra, en lo que respecta al volumen, es más bien cortito. Tienen un sonido muy bonito, pero más bien... No tienen mucho volumen. Sonido de esta guitarra, en lo que respecta al volumen, es más bien cortito. Sonido de esta guitarra, en lo que respecta al volumen, es más bien cortito. Gracias por ver el video Suscríbete Pues gente, señoras, señores Amigas, amigos, caballeros Damas Es un honor Un orgullo y una satisfacción Compartir estos ratitos De guitarra, de guitarras Con todos ustedes Y la medida de lo posible pues Ayudaros a la hora de decidiros a comprar una guitarra ¿Qué quieres comprar una guitarra? Pues bien, si lo tienes claro Lo puedes hacer emitiendo online Tanto física como online LaGuitarraEspanola.com O en LaGuitarraEspanola.es Las dos webs las tengo operativas Y si quieres venir aquí a la roda Y probar la guitarita o que yo la pruebe Y que yo te informe más detenidamente Pues te pasas por aquí, por la roda de Andalucía En la provincia de Sevilla Que estamos aquí en el límite Entre Málaga Córdoba Sevilla Aquí en un rinconcito De la provincia de Sevilla Estamos lejos de todos lados Y relativamente cerca De todos lados Así que Pues te da un paseillo Te llega Estepa Que está aquí al lado Te compra unos mantecaos Y te vienes para acá Y te compras Una guitarra Ya chas Bom dia Wahoo ¡Gracias! Hasta aquí el vídeo Con la Valencia OBC264T Que si te suscribes Pues a mí me hace un favor Y si no Pues lo deja para otra vez Y sigue viendo mi vídeo Vale gente Salud De desierta y seca Dile a los vientos vecinos Que no hay camino de vuelta Dile a los vientos vecinos Que no hay camino de vuelta Dile a los vientosopenules Dile a los vientos Dile a los vientos vecinos Que no hay camino de vuelta